Hola, el día de hoy vamos a preparar un rico pozole rojo. Para eso necesitamos un kilo de hueso, medio kilo de carne maciza, un kilo de maíz para pozole precocido, alrededor de unos 20 chiles guajillos. Estos chiles guajillos pues no pican, estos los puedes conseguir, bueno, aquí donde yo vivo se conocen como chile guajillo ancho, en otros lugares lo conocen como chile guajón, o sea, tiene distintos nombres, pues este lo puedes pedir, chile guajillo seco del que no pica porque hay otro más delgadito que sí pica. Dos dientes de ajo, sal, cominos, orégano y caldo de pollo. Tenemos dos ollas, en esta vamos a poner el maíz, el hueso, y en esta vamos a poner el maíz. Los coso por separado, ¿por qué? Porque como el maíz ya es precocido, no dura al mismo tiempo el hueso que el maíz, entonces por eso lo tenemos que poner por separado. Vamos a lavar el maíz. Eso es muy importante porque por lo regular la carne y el hueso lo tienen ahí al entemperie. Tiramos el agua. Lo tomamos nuevamente. Ya que lo hemos encuadrado bien, le volvemos a tirar el sábado. Entonces sí, ya lo ponemos en la olla. De preferencia hay que cocinar la carne y el hueso en la olla donde se va a hacer todo el pozole. Aquí vamos a dejar el hueso y la carne aproximadamente una hora y media. Y lo vamos a checar. Y aquí vamos a enjuagar el maíz. Ahora, lo abastamos aquí en la olla. Lo enjuagamos hasta que esta agüita blanca quede transparente. Aquí la vamos a enjuagada. Escurrimos el agua. Lo volvemos a echar agua. En el segundo enjuague ya el agua no queda tan turbia que ya la ves transparente. Entonces ya lo voy a poner a coger. Así o sin gustos le puedes dar otra enjuagada. Yo así, con esto para mí es suficiente. Tiramos todo el exceso de agua. Ahora sí, pasamos a la olla donde lo vamos a cocer. Con mucho cuidado porque la olla debe estar un poco caliente. Entonces ahí lo dejamos alrededor de una hora más o menos al hueso y a la carne sí le vamos a poner un poco de sal para que vaya agarrando sabor. Uno. Dos. Viene siendo como media cucharada de esas cucharas grandes. Viendo, vamos a desvenar los chiles. Y los vamos a poner a remojar. Este chile no pica, pero es mejor porque a veces sí salen un poquito picosos. Y es mejor desvenarlos y sacarle toda la semilla. Y aparte porque es más fácil al momento de licuarlos. Los chiles los dejamos aquí hasta que suelte el hervor. En cuanto el agua suelte el hervor, les apagamos. Ha pasado una hora de que pusimos el maíz y ya está. Para saber que el maíz ya está, debe de tener así. Debe estar así. Que lo vean que ya está reventado. Algunos van a estar reventados, otros no. Pero ya es el momento de apagarle. Le apagamos. Y sacamos una cucharada del mismo maíz. Cucharada y media más o menos. Y esto lo vamos a licuar junto con los chiles. Que ya tenemos remojados. Vamos a poner en la licuadora. Si no caben todos los chiles, los vamos a moler en dos partes. Como es en mi caso. Porque no me caben todos. Le ponemos de la misma agua donde se remojaron. Más o menos una taza. Alrededor de una taza de agua. Esto es para facilitar tu licuadora y no se force tanto. Y aquí le vamos a poner los dos dientes de ajo. Son dos cucharadas de comino. Dos cucharadas de estas de las cafeteras. Así más o menos. Dos cucharadas. Vamos a poner una cucharada copeteada de orégano. Esto también puede ser al gusto. De sal aquí le vamos a poner tres cucharadas. Porque como ya le pusimos sal al hueso. Tenemos que checar. Vamos a poner una cucharada de caldo de pollo. Y lo licuamos. Ya que lo licuamos. Lo vaciamos aquí y lo vamos a colar. En lo que esto se escurra un poquito. Ponemos los demás. El resto de los chiles. Y lo que resta de agua. Y aquí ya no le ponemos especies ni nada porque ya lo lleva allá. Y esto igual lo vaciamos aquí. Lo vamos a hacer en dos partes. Y esto que sale de aquí no lo vayan a tirar. Le van a dar otra licuadita para sacar todo el sabor de las especies. Como pueden ver esto es lo que nos ha quedado. De lo que molimos y colamos. Lo realizamos nuevamente en la licuadora. Todo. Ponemos un poquito más de agua. El total vienen siendo como dos tazas de agua para poder licuar bien todo eso. Lo volvemos a colar. Y ahora sí. Ya lo que queda de aquí ya lo podemos tirar. Colamos perfectamente. Y el maíz que habíamos reservado lo ponemos en la licuadora. Ponemos otro poquito de agua. Y esto también lo vamos a licuar. Ya no lo vamos a colar. Esto lo vamos a vaciar aquí en el chile. Queda como una especie de masita. Lo vaciamos. Y esto nos va a ayudar para que nuestro pozole espese un poquito y no quede tan aguado. Esto lo reservamos hasta que nuestro hueso quede bien cocido. Y esto vamos a checar nuestro hueso y nuestra carne. Pues esta carne todavía le falta pues como una media hora. Una media hora más lo revisamos. Checamos el hueso y ya está. Vamos a sacar la carne porque esta la vamos a deshebrar y la vamos a poner cuando sirvamos el pozole. Para poder ver si ya está, introducimos un tenedor y entra suave. Mira, así. Eso quiere decir que la carne ya está. Ya se puede deshebrar fácil. Bueno, entonces esto lo vamos a reservar. Y ahora sí, el maíz que tenemos aquí, lo vamos a vaciar con todo y el agua que tiene, porque eso también le da sabor a nuestro pozole. Nada más con mucho cuidado que no se vayan a quemar. Porque esto todavía está caliente. Como vemos. Lo que ya hemos reservado, el chile molido con el maíz que le habíamos molido aquí. Entonces sí, ya se lo vaciamos aquí al caldo. Con el mismo caldito le ponemos un poquitito aquí para no desperdiciar nada. Esto lo volvemos a tapar, lo dejamos que dé un hervor y ahorita lo checamos ya. Bueno, ya vamos a checar nuestro pozole. Ya está hirviendo, ya duró un ratito aquí hirviendo con lo que le habíamos puesto. Ya nomás lo checamos de sal. Pero muy bueno. No necesito ya nada. Le vamos a apagar. Y ahorita nos vamos a servir un platito para probar. Pues aquí tenemos ya nuestro pozole terminado. Ya me lo serví, ya lo preparé. Pues ya aquí es la opción de lo que ustedes quieran ponerle. Me gusta ponerle lechuga, repollo, rabanitos, cebolla, limón. O salsita de árbol. Y un poquito de orégano. Lo acompañamos con sus tostadas. Y queda listo nuestro pozole. Y queda listo nuestro pozole. Entonces, aquí la officials viol veremos la de listened a případar. Y queda listo nuestro pozole. Y queda listo nuestro pozole. Bien. Y queda listo nuestro pozole. Y Cook. Estamos en el paquil.